El domingo tuvimos la primera competencia como experiencia de los chicos del programa en Laguna de Junín, Laguna de Gómez, una carrera de un kilómetro que organizó la agrupación Los Flamencos en los cuales fuimos con Mauri y con Santi por primera vez, dos chicos no videntes, únicos que se presentaron al cruce de la Laguna de un kilómetro, un desafío para nosotros el cual veníamos preparando durante 5 o 6 meses mínimo, Santi y Mauri tuvieron experiencias en pileta experiencias en distancias cortas, Mauri compitió en dos eventos acá en nuestra pileta y recordemos que Santi también sacó medalla de oro en los bonaerenses, Santi vino con una muy buena base de su profesor Nanunzain, pero en pileta corta, lo que empezamos a trabajar acá son distancias largas y bueno, nos tiramos a hacer el cruce de la Laguna, un logro muy grande, al principio era ir a participar y a lograr hacer... ...y a ver qué pasaba, Santi lo hizo acompañado por su papá, Nico Maspoli, que es otro excelente nadador y Mauri lo hizo acompañado por mí. Las expectativas eran buenas porque estamos muy bien entrenados, ellos estaban nadando entre 2.000 y 2.200 metros todos los entrenamientos, pero bueno, no dejaba de ser una laguna, algo distinto, una experiencia totalmente distinta llegamos ese domingo con la lluvia previa y el viento, una laguna muy picada, así que decidimos salir atrás de todo el pelotón de 58 nadadores, llegamos a mitad de pelotón, llegamos puestos 28 y 29 y primero y segundo puesto en su categoría así que nada, es un logro gigante y es una invitación a todos aquellos chicos que por ahí no se animan que se animen, que vengan, nosotros estamos trabajando con un programa que son más o menos 16 chicos con distintas discapacidades y bueno, nada, acá trabajamos como uno más, entrenamos Decílos Mauricio Carlen y él es Santiago Estrella, Santi trajo la medalla, Mauri se la olvidó pero es la misma, así que bueno Hola Mauricio, ¿cómo andás? Bueno, contame cómo fue esa experiencia Fue linda ¿Y estaba picadito la laguna? Sí ¿Fue más difícil? Sí Y ustedes pensaban que no sabían que era lo que iba a pasar, ¿no? Sí Y además, con tu compañero acá que llegaron los dos Sí ¿La primera vez que lo hiciste? Sí Muy bien, felicitaciones Gracias Bueno, acá es Santiago, a ver, mirá qué medalla te trajiste, ¿eh? Los dos se trajeron las medallas, ¿no? Sí, sí Contame vos un poquito No, yo tenía la idea de, yo venía nadando hace cuatro años atrás, también torno a monedense, se seguía y tenía la idea de, yo lo vi con mi papá, él me dijo hay que entrenar mucho, hay que entrenar mucho y bueno, yo tenía la idea de algún día hacer un cruce y bueno, se me cumplió el sueño y lo logramos junto con mi viejo, con Mauri y con Gonza, así que una alegría ¿Y llegaron bien? ¿Con lo físico? Sí, 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 llegamos bien porque yo estoy nadando entre 1.200 Ajá Claro, empezaste a hacer distancias largas acá Sí, sí, empezamos con 25, como dijo él con Nano, después me vine a acomodar porque él me invitó a Gonza una noche, me mandó un audio, sí quería empezar con él, así que bueno, orgulloso por Gonza, o sea que me tiene a mí acá Ajá ¿Y cuántas veces venís por semana? Dos días de la semana, jueves, martes y jueves de 17.30 a 19 horas Muy bien, y se vieron los logros ahora, ¿eh? Sí, gracias a Dios, así que vamos por otro igual Ajá, ya quieren otra Hay otra de 30, hay otra de 30 que vamos a ver si la podemos hacer también El 30 de diciembre en la misma laguna de Junín, organiza Municipalidad de Junín, es la distancia de 1.200 metros, un poquito más que la anterior Y bueno, estamos entrenando, hoy retomamos con un trabajo regenerativo porque fue muy dura la competencia del domingo anterior Así que bueno, estamos recuperándonos y vamos a ver, para el 30 van a ir ellos dos, pero la idea es que el año que viene se sume Mili también Mili es otra chica del programa que es no vidente, para el año que viene Mili arrancó hace poco, pero tiene muchas condiciones Así que nada, estamos felices y vamos a seguir metiéndole, invitando a toda la gente que se sumen, que se animen, que vengan Y que aparte de ser un grupo de entrenamiento que entrenamos de verdad, también nos divertimos y la pasamos bien Gracias por ver el video